Este martes, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias informó que el Cantón de Osa pasó de Alerta Naranja a Alerta Amarilla por la disminución en casos de COVID-19. Con esto, Osa se suma a Buenos Aires, que están en Alerta Amarilla, en la zona sur, y se mantienen en Alerta Naranja, Pérez Celedón, Corredores Golfito y Cotobrus. Además, según la información que recopila y procesa la Sala de Análisis de la Situación Nacional, se ha logrado evidenciar una disminución de nuevos casos de coronavirus principalmente desde la primera semana epidemiológica de este año. Aún así, hay algunos territorios que aún mantienen cifras altas de casos o bien su descenso de nuevos casos se da de manera lenta. El uso correcto de la mascarilla o cubrebocas sirve en cumplimiento de los protocolos sanitarios han permitido que se genere una caída del comportamiento del virus. No obstante, las autoridades sanitarias son enfáticas al pedir a la población que no dejen el autocuidado ni las prácticas para cuidar a sus burbujas. Es necesario destacar acá que esto es una cifra similar a la que teníamos aproximadamente para la semana del 29 de julio del 2020. Recordemos que en este periodo, entre junio prácticamente hasta agosto, es el periodo en donde tenemos un mayor incremento de los casos, un repunte mayor de los casos. De modo tal que, insisto, tal como lo mencioné el viernes pasado, aunque tengamos una tendencia a la baja de los casos, hay múltiples factores que inciden en esto sin dejar de lado, por supuesto, que hay una educación en salud importantísima en nuestra población, un cumplimiento de las medidas, pero que bajo ninguna circunstancia podemos bajar la guardia. Hay otros factores médicos, yo no soy la persona pertinente para explicar estos factores médicos, pero también hay factores estacionales que pueden incidir en esta baja de los casos y no debemos descuidarnos. En la reciente semana se cerró con 3.092 casos, una cifra similar a la semana epidemiológica 29, que es decir, en julio del 2020. Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, el esfuerzo en muchos meses ha dado resultado para las primeras semanas de 2021. Para continuar generando ese impacto positivo, hay que reforzar la responsabilidad individual en aras de salvaguardar la integridad y la salud pública.